hola amigos de tareas wiki bienvenidos a otro vídeo el día de hoy te voy a mostrar cómo podemos cambiar de tema en nuestro blogger bueno lo primero es ingresar a nuestro panel ya estamos aquí en nuestro panel y lo que vamos a hacer ahora es irnos a donde dice tema presionamos y puedes ver el tema que tenemos actualmente que es este pero podemos seleccionar cualquiera de los que nos ofrece blogger gratuitamente a la mayoría la verdad no están muy buenos pero si te gusta alguno lo puedes instalar simplemente seleccionas el tema que te gusta y le das en aplicar de esta manera se aplica el tema y si actualizas tu blog ya está el nuevo tema claro que si tienes muy pocas entradas no se va a apreciar bien y seguramente no lo verás como lo ves aquí porque no tienes la suficiente información todavía agregada en este caso es nuestro caso como lo hacemos para agregar un tema diferente que podemos encontrar por ejemplo en tiendas como template monster entre otras pues bueno lo primero obviamente es comprar el tema y una vez que lo tengas nos vamos aquí a donde dice tema y le damos en esta flechita que apunta hacia abajo presionamos y le damos donde dice restablecer nos va a aparecer esta ventana aquí simplemente le damos en subir y nos vamos a la carpeta donde tenemos el tema normalmente cuando compras un tema y lo descargas viene en formato zip o en formato rar viene comprimido pero cuando lo descomprimes te queda una carpeta así si la abres te va a aparecer algo como esto pero tenemos que buscar el archivo que termina en .xml así como es de hecho aquí dice xml este archivito es el tema básicamente entonces buscamos este archivito y le damos en abrir una vez que se cargó el tema ya aquí podemos ver que dice modificada o customizada entonces ya simplemente le damos en ver blog y vamos a ver cómo cambió el tema puedes ver que cambió notablemente el diseño de nuestro tema de nuestra página vaya que se ve bastante diferente entonces si influye mucho el tema que tú instales obviamente hay muchas cosas que se pueden decir acerca de esto pues un tema puede ser bueno puede ser malo dependiendo de lo que tú necesites y lo que estés buscando pero bueno eso veremos en otro vídeo más adelante y así es como podemos instalar un tema tanto gratuito como un tema de paga en el siguiente vídeo te voy a recomendar algunas páginas donde puedes encontrar temas gratuitos y temas de paga y bueno aquí podemos ver la diferencia esta es la versión vieja y la nueva de acuerdo y bueno amigos detrás wiki eso es todo por el vídeo de hoy y si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte a nuestro canal o te invito también a visitarnos en nuestras redes sociales como instagram youtube tiktok y por supuesto facebook y apoyarnos con tu like y bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao